Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El que conoce a Xavi sabe que es un hombre y un entrenador de principios y sobre todo que tiene las ideas muy claras. Desde que vino a entrenar al Barcelona, su gran objetivo ha sido y sigue siendo que el Barça vuelva a ser el mejor equipo del mundo. Pero para ello se deben cumplir las promesas que le han hecho desde la directiva. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora, una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Xavi ha dado un serio aviso a la directiva del FC Barcelona. O cumplen las promesas que le han hecho de ficharle a tres cracks o se va. Esos cracks son Koundé, Rafinha y Robert Lewandowski. Xavi está seguro que con esos tres cracks el Barcelona va a poder competir en las tres competiciones Liga, Copa y Champions. Y también está claro que de Xavi no se ríe nadie. A ver cómo acaba esto, esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Xavi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.